hola a todos cómo están bienvenidos a un vídeo de God of War en este vídeo les va a enseñar cómo activar el final oculto donde aparece Thor entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la casa después de haber terminado el modo historia justo después de ir a Jotun-Hun tienes que ir a la casa que ahí es como lo último que queda vamos a utilizar una de estas puertas para irnos y pues este final nos muestra lo que va a suceder en el próximo juego War Ragnarok que creo que sale este año bueno finales o si no el próximo año a principios y bueno aquí tenemos que esperar un poco mientras aparece la puerta y lo que sé es que ese final ocurre como unos años después no sé cuántos porque no se confirma y todo no se parece nada a pues en las películas de Marvel le sacaron mucho el lado nórdico o sea que así como las pieles de no sé de jabalí de sí de cosas así y se ve pues increíble y además el martillo también es muy diferente a mí me no debería aparecer la puerta entonces nos vamos espérenme ahí le hago un círculo nos vamos y vamos a estar enfrente de la casa entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la cama aquí me va a hablar y atreves también entonces nos detenemos a la puerta y nos acostamos y ahí va a ocurrir la cinemática y aquí me callo para que la vean bien esto servirá duerme cuando tú vas yo vengo cuando tú vas yo vengo ¿qué fue eso? tu arco yo vengo yo vengo ¿Quién eres? ¡Ay, qué siento yo! Bueno, y como vieron, se ve increíble este Thor, yo me imagino el inventamiento entre Thor y Kratos, o sea, después de matarle a su hermano, a sus hijos, y bueno, y acá aparecen los Kratos, y pues nada, mire, esperar, pues al próximo juego. Y por último, debo decir que no se dé completar el 100% del juego como en otros juegos para recrear cinemáticas ocultas. Y pues nada, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, compártanlo, y nos veremos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!